Muy buenas briches y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer algunas cosillas en el motor No van a ser para mejorar el rendimiento Pero un poco si en lo que es el tema visual Porque me gusta tener el motor limpio Y que no esté lleno de grasa y de mierda Y bueno vamos a hacer unas cosillas Que consisten en pintar Cambiar algunas juntas que me han llegado todas de Autodoc Que tenéis en el enlace en la descripción También algunas herramientas Que voy a necesitar Que os enseñaré ahora en un poco En una caja que me ha llegado Y bueno vamos a aprovechar también para cambiar el líquido refrigerante Vamos a aprovechar para cambiar el vaso de expansión Que es lo primero que se hace casi Si queréis dejar el motor bien Porque es lo que más se nota Con los años coge mucha mierda Y no se quitan pero con nada Y se nota muchísimo mejor si lo ponéis nuevo También el sensor de temperatura Del refrigerante Que le tenía un poco jodido y hacía un poco lo que quería Oscilaba y era el sensor Y entonces pues lo cambiamos también Y no se que más os lo enseñaré por aquí Así que vamos a empezar con el unboxing de la caja Y también al final veréis un poco como ha quedado Lo que es el tema del coche El motor Yo creo que se nota algo Yo creo que ha quedado mejor de como estaba Y lo podéis hacer vosotros Como digo no va a mejorar nada Pero si que se ve un poco más bonito Así que ya está Bueno pues aquí os voy a enseñar un poquillo Lo que contenía esta caja Que tampoco es que tuviera muchísimas cosas Aquí estáis viendo Bueno lo que sería la junta de la tapa de balancines Que con los años pues esto debe ser una goma Para evitar que el aceite pues se vaya por la tapa Y se vaya fuera del motor Y lo que me pasaba realmente es que Algo se iba No era mucho Pero bueno ya que vale 6 o 7 euros Pues la quise cambiar Y nada simplemente quitar la tapa de balancines Con unas tuercas que lleva Quitamos la junta vieja Que seguramente sea una piedra ya Ya no va a hacer ningún tipo de función Y ponemos la nueva Es muy fácil Hay gente que luego también echa Una especie de pasta De junta Pero yo no eché Y de momento me va bien Luego también por aquí os dejo La junta de los colectores De admisión No de escape Que son diferentes Que lo dejaremos para otro vídeo Porque la verdad que me dio mucha pereza hacerlo Y al final lo dejé para otro vídeo Así que bueno Ni lo he hecho todavía Pero bueno Luego tenemos una cosa Que también me han enviado Que es una fantástica llave Dinanométrica O dinamométrica Que siempre me equivoco Y lo digo mal Que para quien no sepa Que es esto Bueno es básicamente Una carraca Que podemos elegir La fuerza de apriete ¿Vale? En kilos Y también en newton No sé Kilos O bueno Es un poco raro esto ¿Vale? Tampoco lo entiendo mucho Pero bueno Ahí tenemos un botón Que eso se desajusta Y podemos regularla Para que Por ejemplo Si queremos apretar un tornillo A 5 newtons Lo colocamos ahí A través del mango ese Que hay que apretarlo Y lo fijamos Con el taponcito este Que está aquí al final de la llave Y cuando llegue esa fuerza Pues va a sonar un clink Eso significa Que podemos Ya parar Porque ya lo hemos apretado A esa fuerza Y sobre todo Es para apretar culatas Para apretar tornillos Importantes realmente La pedí por tenerla Ya que igual Alguna vez la necesito Pero tampoco es que sea Algo súper necesario Si no vais a tocar Partes del motor Luego tenemos aquí Un sensor de latín congelante Que es para medir la temperatura Y coches que llevan uno Y en el mío Pues lleva dos Y este es uno de ellos Este lleva cuatro pines Y el otro que tengo Al otro lado Lleva unos dos Así que si vais a pedir Algo de esto Pues tenerlo claro Cual vais a pedir Así que bueno Esto se quita y se pone Y ya está No creo que haya explicación Simplemente mide la temperatura Que es importante Para que no os asustéis Porque igual a veces Se puede ser culata Y simplemente un sensor Y luego una de las cosas Que más ganas tenía Que mucha gente Que me ha pedido Que lo ponga Y es verdad Se nota muchísimo El famoso vaso de expansión Donde va el refrigerante Que con los años Se llena de mierda Y no se quita Ni pa' Dios Así que bueno Un refrigerante Vaso por aquí Con el sensor Lo de G12 Eso es el anticongelante De serie Que lleva los Audi Que yo lo tengo Lo que pasa es que Como hay que mezclarlo Con agua destilada Pues al final He hecho el normal Y ya está Y bueno Simplemente un vaso de expansión Pero nuevo Y se agradece bastante Sobre todo a la hora De ver el motor Porque os va a parecer Como el coche nuevo Aunque simplemente Cambio un vaso Y luego tenemos por aquí También una caja De herramientas pequeñita Con una carraca Pequeñita Y con vasos y demás Que la verdad Me va a venir bastante bien Para hacer las chapuzas Que suelo hacer en el coche Y todo esto empieza De la misma forma Abriendo el capó Y pasando aquí la tarde A oscuras Como siempre Con mi coche En medio de la penumbra Bueno pues Como os decía antes Aquí está el vaso de expansión Con el tiempo Se queda lleno de mierda Se llena de óxido De las impurezas del circuito Y fijaros De estar blanquito Pues es que Yo creo que se nota La diferencia Aquí estáis viendo el sensor Que sería Este de aquí El del nivel del anticongelante El tubo de retorno Del anticongelante Y tenemos aquí A ver si se ve El sobrante Cuando hay sobrepresión Pues sale por ahí Y tenemos por aquí Pues Por donde sale el líquido Que echamos Básicamente Al circuito Luego fijaros Como ha resudado Durante los años El motor Y está lleno de grasa De aceite Por ahí Vale La junta de la tapa Del balancines Es esta que va por aquí Y con los años Pues se ha ido coarteando Si esto hay que abrirlo Vale Hay que abrir todo esto Que lleva aquí Unas tuerquecitas Pequeñitas Quitamos la tapa esta Que es la de la distribución Y esto sale hacia arriba Bueno quitamos las bobinas Es muy fácil Muy sencillo Se ha llevado unas tuercas Y poco más Es muy fácil Además como tengo El juego de carraca nuevo Pues me va a venir fenomenal Lo que no sé Si en este vídeo Os enseñaré lo de los colectores Porque es un poco más lioso Hay que quitar la rampa de inyección Hay que quitar los tornillos Que van por ahí Y no sé si lo haré hoy Porque depende De si me da tiempo o no Pues si no lo dejo Para otro vídeo Un poco más especial Y ya está Para no cortarlo tanto Y nada La lijaremos bien La pintaremos Porque como veis Está súper reventada No sé que tal quedará pintada Espero que algo mejor Esto debería hacerse Con una lijadora bien Y con chorro de arena Para quitar todo Lo máximo posible Y que se quede súper lisito Como no tengo Ni lijadora automática Ni chorro de arena Ni mierdas Porque soy un desgraciado Pues lo haré De la forma tradicional Y fácil Y bueno Para que todo el mundo Que no se la pueda permitir Pues lo haga conmigo Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es quitar este tornillo Que va aquí Que es el que Nos permite acceder Al tapón de vaciado Ni carraca Oye Bueno Fijaros como cae Y he abierto El vaso de expansión También No os preocupéis El nivel va bajando Como veis Está lleno de mierda O sea De óxido De todo eso Esto hay que limpiarlo Y ese es el sensor Que es que está ya sucísimo Esto lo vamos a desconectar Sin romperlo ¿Vale? Porque esto también Se rompe solo Con la mirada Ahí Perfecto Y lo demás Pues nada Es quitar tubitos Y poco más No tiene mucho misterio Y bueno Quitar El vaso de expansión Que va atornillado Con dos tornillos Ahí Fijaros el color Que tiene aquí esto ¿Vale? Que es que aquí Está súper limpio Pero en el vaso de expansión Da asco Para que os deis cuenta De que realmente Lo que está dando asco Es el vaso de expansión El circuito está limpio Pero lo de arriba Está tan sucio Que cuando lo vemos Se ve súper sucio Pero es que realmente El líquido tiene un mes O menos Fijaros que es que está limpio Está de color rositas No tiene ni color rojo Ni naranja Ni nada Es color rosa Bueno ya ha salido gran parte Daros cuenta de que esto Tiene otro circuito Que es el del termostato Y al estar cerrado El termostato Pues hay líquido Que no va a salir Porque tampoco me interesa Realmente limpiar el circuito Porque lo que está sucio Es el vaso Lo demás lo he limpiado hace poco Y bueno Ya ha salido más o menos todo Eso se ha caído Un cacho de cartón Ahí que ahora quitaré Y ya está Ahora vamos a sacar los manguitos Y a desmontar esto Voy a buscar una llave Bueno pues por fin he sacado esto He tenido que cortar El tubito por ahí Que ahora le pondré una abrazadera Porque esta abrazadera Al estar rota Pues no se puede abrir De ningún modo Así que esto lo sacamos Y como veis También he quitado el de abajo Está lleno de mierda De óxido De todo De todas maneras Voy a enjuagar un poco el circuito Y esto se va a tomar por culo Es lo mejor que podéis hacer Tirar esto Y poner uno nuevo Que igual no cambia nada Al coche Pero es que queda mucho mejor Y no da tanto asco Así que esto Por aquí Vamos a cambiar el sensor Este que os decía antes Como veis lleva aquí Una pletina Una patilla Que hay que tirar hacia arriba Así enfoca esto Ahí sale Bueno tiene la junta Pero tan pegada Que ya no es ni junta Y bueno El color y eso Parece a simple vista Que está igual Pero ya os digo yo Que cambia 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 Y tenéis que daros cuenta De que al pedirlos Tienen que tener los mismos pines Pues ya está Sensor de temperatura Montado Muy fácil Hay que hacer un poco de presión Para que luego no tenga móvil Y nada Vamos a aprovechar aquí A limpiar un poquillo Lo que es esta zona Que nunca está accesible Porque está el vaso de expansión Y nada Voy a montar esto Hecho refrigerante Y pasamos a desmontar La culata Bueno la culata Las tapas de balancines Por cierto El tapón Vale perfectamente El que tenía Que le voy a limpiar A este vaso de expansión Porque normalmente Los venden sin tapón Vale perfectamente No os preocupéis Y como veis Ya he puesto Lo que sería El vaso de expansión Le he llenado Parece otra cosa Fijaros Ahora por lo menos Se ve de por fuera El color que está por ahí Madre mía Es que parece Parece hasta otro coche Solo con esta tontería Y como decía antes El tapón vale perfectamente He puesto el sensor El tubo este que he cortado Le he puesto otra abrazadera Porque la otra abrazadera No salía Y lo he cortado Y poco más Nada Ponemos el tapón aquí Le purgaré un poco Ahora le arrancaré Para que baje un poco El nivel Y le relleno Y poco más La verdad es que mola un montón Pues nada Ahora vamos a quitar La tapa balancines Como veis Lleva aquí unas tuerquecitas Que vamos a ir quitando También hay que quitar El tapón del aceite Obviamente Las bobinas Las desenchufamos Y bueno Una tuerca Dos tuercas Otra Otra Son todas de estas Iguales Aquí por detrás Hay más No sé si tendría Creo que el soporte este No hay que quitarle El del tubo El turbo Y bueno Esto va apretado Luego a dios newton Que creo que con la dinamométrica Que tengo No se puede hacer Porque creo que empieza en 20 Así que no sé Cómo lo haré Pero bueno Aquí sigo quitando A ver este Que no sale Aquí sale Ahora sí A ver cómo está esto Que es que seguramente Que esté de aceite Pegado De todos los años Que esto no lo No lo suele hacer la gente Quitar la tapita esta Para limpiarla Y para cambiarla juntas Que es muy fácil ¿Sabéis? No hay que desmontar La culata ni nada He quitado Las tres de aquí Las tres de en medio Fijaros que Incluso Tenemos ahí un tornillo Con lo verde Que se echa para sellarlos Y me da la sensación De que igual La han cambiado Ya alguna vez Puede ser que hayan cambiado La junta Pero bueno Yo por si acaso La voy a cambiar también Vamos a quitar La masa De las De las bobinas Que es el negativo este Que hay aquí Perfecto Vamos a quitar el cableado Como veis Sale muy fácil Aquí tenemos una Una grapita Bueno chicos Pues después de quitar Unas cuantas tornillas Y unas cuentas brazas Se saca hacia arriba Y aquí tenemos Lo que sería el coche Sin tapa de balancines Y los árboles de levas La verdad es que pensaba Que las juntas Iban a estar peor Pero tampoco Las veo mal Mal Aún así Las voy a cambiar Ya que he abierto Pero no sé No está todo Está todo más o menos bien Como veis El color del aceite Bien No hay nada Que tenga pasta Que indique junta de culata Ni nada Y nada Esta es la tapa de balancines Que es de aluminio No pesa nada Como veis aquí está Pues el aceite De 7000 millones de años Que se ha quedado aquí Impregnado Ahora esto lo limpiaremos bien Lijaremos Imprimaremos Pintaremos Y pondremos No va a mejorar el coche No va a correr más Pero por lo menos No da asco Bueno pues estoy aquí Lijando Desengrasando Y limpiando un poco La tapa Que le cuesta salir A la mierda mucho Pero bueno Aquí está Y terminando El proceso ya Acabo de aplicar La imprimación Que se está secando Y enseguida daremos El color Que es anticalórico La imprimación no Debería ser también Anticalórica No sé si me va a durar mucho Pero bueno Si se levanta la pintura Pues lo vuelvo a pintar bien Pero bueno Es para probar Porque no tengo más pintura Y quería hacerlo ya Así que ya veremos A ver qué pasa De momento Pues que se seque un poco La imprimación Y ya está Y bueno chicos Después de dos pasadas De pintura Se está secando Yo creo que no voy a echar más Así va quedando El resultado Se tiene que secar aún No voy a echarla acá Porque es pintura anticalórica De esta monocapa No va a brillar Creo Pero bueno Como es el motor Hoy me da igual Que brillo Y bueno Para cambiar las juntas Muy fácil Voy a coger Simplemente Esta gomita Que como veis Está súper aplastada Y esto se levanta solo Y simplemente Es quitar una Y poner las nuevas Que tengo aquí Es muy fácil Quitar y poner Y con las de en medio Lo mismo Quitar y poner Y como solo tiene una posición Pues es imposible Ponerlo mal Bueno Fijaros lo que me ha pasado Se ha rajado Una de las juntas Porque es que Esto ni flexiona O sea Fijaros la diferencia Entre esto Que está Está durísimo O sea Se rompe Y esto que es gomita O sea Fijaros si estaba ya Para cambiar esto Que es que ni sale O sea Increíble A ver como lo puedo hacer Pero ya os digo yo Que es que está Está roto Esto No sale tío O sea A ver como lo quito Bueno Ya la he quitado Me ha costado un poco Porque estaba durísima Y era muy difícil De poner O sea Fijaros como está Esto Que es que está Como si fuera Una piedra Ya no es goma Entonces Vamos a limpiar Un poco todo esto Antes de ponerla Y luego ponemos la junta En teoría con esto No hace falta Pasta de esta Sellante Pero no sé Igual pongo un poco Que tengo Pero no tengo ni idea Aquí tenemos Los segundos árboles de levas Que lleva doble Como veis Y el aceite bien Y eso Vamos a poner esto así En su sitio Que es como un protector Y nada Voy a limpiar un poco Lo que son los bordes Estos Para que la junta Agarre bien Porque Lijar no hace falta Bueno una vez que está Más o menos limpio Porque hay sitios Donde ni puedo llegar Esto va tal que así Esta parte me he fijado Que es la que va justamente A ver si se ve algo En una hendidura Que hay por ahí ¿Vale? Esa hendidura Es donde va Pues esta hendidura Así que nada Voy a usar las dos manos Así que no lo puedo enseñar Pero básicamente Es poner como está Basta Ya está cambiada la junta Muy fácil Esto de momento No hace presión Hasta que pongamos la tapa También he puesto la de en medio ¿Vale? Que es muy fácil Simplemente se sube y se pone Y ya está Se quita la otra Y la junta esta Pues ya está Puesta todo He limpiado el aceite Que había por ahí Más o menos ¿Vale? Dentro de lo que cabe Esta chapita Que está súper oxidada Me gustaría quitarla Y limpiarla Pero está Está muy roñosa Y con esto habríamos acabado Lo único que nos falta Sería poner la tapa Que está ahí secándose Bueno Después de un día Dejar secando la tapa esta La acabo de poner Encima de las juntas Comprobar que las juntas Se quedan perfectamente alineadas Que no se queda ninguna Por ahí rara Y bueno Después de esto Pues poco más Ya solo queda Apretar los tornillos Poner todos sus tubitos En los lugares Donde estaban Y ya estaría Y bueno La luz de freno Me dejó de funcionar Esto es un poco Fuera de este vídeo Pero bueno Por si a alguien le pasa Pues aquí os dejo una solución Me dejó de funcionar Las luces de freno Y las luces no estaban fundidas Y miré los fusibles Y tampoco estaban fundidos Resulta que el problema Era con el sensor Del pedal del freno Que es un pequeño sensor Que a la hora de pisar el freno Pues se desplaza Una especie de pistón Y eso hace que De corriente A las luces de freno Para indicar Que estamos frenando Entonces Parecía que estaba roto Lo desmonté Y lo limpié un poquillo Y parecía que el error Era el muelle Que no hacía buena presión Y no desplazaba el pistón Entonces no encendía la luz Por si alguien Lo quiere arreglar En vez de comprarlo Es una cosa que vale 10 euros Pero lo desmontáis Lo limpiáis un poco Lo volvéis a montar Y seguramente funcione Así que un pequeño consejito Por si a alguien le pasa Y bueno Este es el resultado final Yo creo que ha quedado Más o menos decente Como digo Es una cosa que se hace Pues para mejorar Un poco la estética del motor Cuando lo abráis Y demás Porque a mi no me gustaba Que la tapa estaba llena de mierda Estaba lleno de aceite Por todos lados Y bueno Como digo No se va a ganar en potencia Pero por lo menos Lo dejáis un poco decente Y un poco más higiénico Aunque Sigue siendo un motor Pero yo que sé A mi por lo menos Me gusta tenerlo limpio Y si alguien Lo quiere hacer Pues ya veis Que no tiene ninguna complicación Ningún misterio No tengáis miedo De verdad A mi antes me daba mucho miedo También hacer estas cosas Pero Es una tontería No vais a cargar nada Si tampoco A no ser que Ahora es la tapa de balancines Y os de por echar sal Ahí dentro Y arena Pero vamos Que en principio No debería de pasar nada ¿Vale? Y como decía Eso Es simplemente Para dejar el motor Un poco adecentado De momento En el siguiente vídeo Vamos a hacer lo de los colectores Que se tarda un poquillo Más que la tapa de balancines Y por eso Lo quiero dejar para otro vídeo Para no tener este vídeo Tan cargado Y si Ahora el vaso Que está un poco sucio Es el de líquido Este limpia para brisas Lo tengo que cambiar también Porque Está un poco lleno de mierda Y ahora hace mucho contraste Con el vaso de expansión Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Poned en los comentarios Seguidme en Twitter En Instagram Para estar informados de todo Que es cuando voy subiendo Que ahí subo las fotos Y demás Por si queréis seguirme Y poco más De momento El coche se queda así No sé Que le haré De momento Me apeteciaría Poner una roscada El downpipe El intercooler La stage 2 Los pops Y demás Me gustaría cambiar el turbo Poner algo así grande Pero bueno Poco a poco Ya os dije que era un proyecto así Para llevarlo poco a poco De momento así se queda Y bueno No se care Pero bueno Un saludo Y nos vemos En la próxima Bye